Hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a otro video. Su amigo Jesús desde aquí, desde el bello estado de Washington. Hoy vamos a hacer un video de cuánto cuesta rentar un apartamento aquí en Seattle. Yo vivo en el área de Northgate, amigos, al norte de Seattle, con unos 15 minutos manejando. Acá amigos están haciendo muchísimos apartamentos nuevos, por todos lados. Y fui a preguntar unos apartamentos que están aquí atrás, de cuánto costaba la renta mensualmente. Yo estaba buscando un apartamento de dos recámaras y pues ese apartamento la verdad me gustó mucho. Y les voy a dar el precio de más o menos cuánto están los apartamentos aquí en el área de Norte de Seattle. Y pues si algún día se quieren mover para acá, pues más o menos saben o se dan una idea de cuánto cuesta vivir aquí en el Norte de Seattle. Bien amigos, yo vivo en estos de aquí. Aquí están otros. Acá están otros. Y acá están los amigos que están haciendo unos apartamentos nuevos. Es donde fui a preguntar. Este apartamento de la esquina. Ese que está aquí en la esquina, vean. Ese. Está en $3,300 dólares. Un apartamento de dos recámaras. Este. La verdad está muy bonito, me gustó. Tiene dos baños. El piso es de madera. O sea, está muy padre. Pues obviamente están nuevos, ¿no? Toda esta zona, amigos, se está llenando de apartamentos. Y pues la verdad que está muy tranquilo vivir aquí, ¿ven? Algo relajado. Bien. Estos de aquí los acaban de hacer. Y pues están muy padres, amigos. Vean. Este es el apartamento que fui a preguntar. $3,300. Este. De un apartamento de dos recámaras. El depósito son. $400 dólares, amigos. La aplicación cuesta $40 dólares por persona. Y pues. Todo depende de. También a veces el record. Este. Obviamente te checan el crédito y eso. Pero vean. Mi amigos, qué bonitos. $3,300 dólares de dos recámaras estos apartamentos. El de una recámara la verdad no pregunté. Porque yo estaba buscando de dos. Pero vean. Tiene su balcón y todo. Este va a ser el gimnasio. Ahí es como un lounge. Ahí hay una terraza. La verdad están muy padres, amigos. Y ahorita les voy a enseñar dónde están haciendo otros apartamentos. Bien, amigos. Toda esta área es muy tranquila. Aquí antes había un mall. Ya lo quitaron. Pero muy relajado, vean. Es apartamentos tan bonitos. Pero no. No me voy a mover, amigos. Voy a renovar. Mi contrato ahí donde vivo. La verdad estoy viviendo muy a gusto. Este obviamente estoy pagando un poco menos que estos. Porque pues sí, está un poco caro. Y acuérdate que. Nada más pagas la renta. Pagas la luz, el cable, el agua, la basura, el internet. O sea, de poco en poco. Los billes se acumulan. Y pagas más y más y más cada mes. Ven, amigos. Acá estos son otros apartamentos que están haciendo también. Eso se vea. Les falta mucho. Pero lo que les digo es que hay muchísima construcción aquí. En el área del norte de Seattle. Vi un comentario de un amigo que me puso que se dé trabajo de construcción. Y amigos. Aquí lo que sobra es trabajo de construcción. Y así es, amigos. Acá en el norte de Seattle hay muchísimo trabajo de construcción. Para los que me ponen siempre si hay trabajo aquí en Washington de construcción. Claro que sí. También la vida aquí es muy tranquila, muy relajada. Ven aquí está un parquecito. Aquí está la librería. O sea, se vive muy bien. Y pues eso más o menos es lo que anda un apartamento de dos recámaras acá en el norte de Seattle. Ahí para que si quieren saber o algo. También siempre les recomiendo que vayan en los websites, en las páginas, Craigslist o algo así. Infórmese, vean cuántos están los precios. Porque recuerden que no todos los precios son los mismos. Hay uno que está más barato. Uno que está un poquito más caro. Ven. Ahí ven el autobús. Tenemos todo cerca. Siempre les digo que el norte de Seattle es el mejor. Más relajado el sur. La neta no me gusta. Tráfico. Muchos homeless. Mucha delincuencia. Vivir en el norte es un poco más relajado. Bien, amigos. Aquí tenemos los parquecitos muy cerca. O sea, puedes salir y caminar y respirar aire fresco. A gusto. Vean nada más, eh. Estirando las piernas. Ahí está un hospital por si se te pasa algo. Este. Pónganle ahí, amigos, qué piensan. Si les gustaría vivir aquí en el norte de Seattle. En Northgate. Lo que es el área de Northgate. El área de Lake City. El área de Greenwood. O sea, esas son mis áreas favoritas. Yo he vivido en esas tres. Y la verdad me gustan mucho. Vean, acá hay más apartamentos. Todo esta área, amigos, es de puros apartamentos. O sea, todo está allá. Está un pequeño sendero. Para que vayas a caminatas. Son como 10 minutos hacia allá. Hacia la naturaleza. Acá hay más apartamentos. O sea, toda esta área está... Y los apartamentos, amigos, están bonitos. O sea, no es de que están así muy... Muy deteriorados, no. Están padres. Tienen su balconcito y todo. El área del norte de Seattle, sin duda, siempre es la mejor. Vean. Ahora sí me despido, amigos. Nos vemos a la próxima en otro video. Y si ellos quieren otro lugar. Saludos, bendiciones. Adiós.